En esta lucha por un salario digno, el actual gobierno provincial pone en práctica viejas metodologías de pagar aumentos en negro que no repercuten a quienes pusieron el pecho de esta provincia durante tantos años, a nuestros jubilados, y juegan así con la necesidad de la gente, a quienes les aumentan los alimentos, los servicios, el alquiler, la nasta, y necesita contar con unos pesos más en su bolsillo. Pero, los compañeros de Canal 9 nos vemos identificados con cada uno de ustedes. Nuestro reclamo no se centra solamente en un aumento salarial, sino que el Estado provincial se ponga al día con las escalas salariales atrasadas desde el año 2014, escalas homologadas, y que el Estado provincial no cumple violando nuestro convenio colectivo de trabajo y la propia ley de impartía de Canal 9. Hoy, como empleados de Canal Estatal, nuestros sueldos son los mismos que cualquier trabajador de televisión cobraba en el año 2014, pero con cuatro años de inflación que nos comieron vivos. Y lamentablemente hoy venimos como trabajadores solamente, porque quien debería estar aquí hablando es el representante de nuestro sindicato, pero no da ninguna bandera del SACSAID. Solamente vemos el coraje y la fuerza de un grupo de compañeros de Canal 9, que decidimos decir basta los atropellos y la convivencia entre el poder político y los representantes de un gremio que debería estar en la calle peleando por nosotros. Hoy, y para finalizar, las clases políticas tanto provincial como nacional se unen con el único fin de presionar, aplicar tarifazos o eliminar conquistas y derechos adquiridos. Por eso es hora de decir basta, basta los atropellos. Debemos salir todos juntos a la calle, manifestarnos unidos y que los políticos vean y sientan que con los trabajadores no se jode. Muchas gracias compañeros.